Como en otras oportunidades, el amor, la vocación y la sensibilidad se apoderan de forma inédita en Lázaro Efren, coleccionista e investigador musical, al transmitir toda su vocación y profesionalidad, todo ello impregnado en la revista cultural Videncia, en su artículo dedicado en esta ocasión a Orlando Contreras, La Voz Romántica de Cuba. En este artículo, por supuesto, Orlando Contreras fue uno de los cantantes, yo diría, privilegiados en visitar nuestra ciudad en varias ocasiones. Tanto es así que se presentó con el conjunto Estrellas Juveniles en Morón, estuvo en carnavales moronenses también de la época, se presentó en el Salón Rojo en dos oportunidades, o sea, este trabajo, esta investigación recoge todo ese paso de Orlando Contreras por nuestra ciudad del Gallo. Y ha una historia muy bella, o sea, una historia desde su nacimiento, o sea, desde que él nació hasta que lamentablemente muere el 8 de febrero de 1994 en Medellín, Colombia. Un artículo que en dos, tres páginas recoge bastante la historia de este intérprete cubano por excelencia, uno de los grandes del bolero cubano de todos los tiempos, y que yo considero que es una voz imprescindible a la hora de contar la historia de este género musical cubano. Para este conocedor de la música del ayer y de hoy, figuran muchas hipótesis de la desaparición física del cantante. Ante estas teorías, comenta Efraín. Yo quise dejar claro en este artículo de Orlando Contreras, que realmente falleció en Medellín, Colombia, el 8 de febrero de 1994. Algunos que han leído el artículo, incluso algunos, yo diría, desconocedores de este tema, y sobre todo las cosas de la obra de Orlando Contreras, aducen que han leído en libros, en diccionarios enciclopédicos, en textos, que falleció el 9 de febrero de 1994. Pero al poseer la esquela del funeral, del velorio de Orlando Contreras, enviado desde Medellín, Colombia, puedo dar fe absoluta de que es verdaderamente falleció el 8 de febrero de 1994. La revista Evidencia se encuentra en las librerías de la geografía vileña, para que cada lector pueda disfrutar de una obra que deviene del quehacer artístico de Orlando Contreras, intérprete que marcó pautas interesantes en la mayor de las Antillas. Yacel Díaz Drago, Portal Noticias.